Música Música Esta es la cantidad que traigo 969.85 de la quincena que trabajé, pero como había fallado entonces los castigos ahí aparecen, descontados Saca 900 es lo que usted saca a la quincena a la quincena y fue de esta semana y ahí fue donde yo me sentí bastante también, me tuve que ver obligado, voy a trabajar el domingo otra vez de vuelta así a cortar me lo pagan de una vez salgo, me vuelco para ver que le damos a los niños Si don Miguel Angel, pero ahora pues gracias a Dios ellos, bueno todos ustedes cuentan con estas grandes decisiones de esa cantidad que tengo, de eso la señora me descontó los 570 mensajes que yo le tengo que dejar de ir de interés entonces me quedo 400 o 340 como 345 algo así, me quedó prácticamente de pago y tenía que pagar cuarto y son 350 o sea ya no les quedan ni para el agua me quedó entonces tuve que ver que hacía que le iba a quedar pendiente con 50 y ver que salía a trabajar yo el domingo el domingo pues me ayudó yo bastante como el domingo el día que me corté todavía me logré ganar 360 pero en un solo día cortando caña de sol a sol también ay este trabajo es bien pesado verdad si pedí mi baja ahí en la rinca yo como nuevo en esa rinca pedí mi baja para lograr salir de esa de esa deuda que tengo esa es la única que tengo ahorita y le dije a mi hijo más grande que anda viendo conmigo que él trabajando que tiene una esposa y le dije yo a vete que esa deuda no tenía que hacer para salir de eso y poderle dar un poquito más a mis nenes yo soy sincero en decirlo yo era abuelo ya porque no le voy a mentir es pecado o mentira a todos días gracias yo llevo casi más de 4 años de que yo ya licor de que no lo consumo porque es mentira porque también una, dos y no más por mis hijos prácticamente antes de que ella muriera yo traté la manera de ya someterme a ellos y le quise ayudar pero lastimosamente las cosas así se dieron ella nos tuvo que dejar y dejó a los nenes chiquitos porque ahora soy yo el que está a cargo de ellos como les digo que yo le he prometido a Dios y se lo prometí también a ella de que venga a ver como sacar adelante a mis dos a ver que conmigo a ellos que ella era más y a los nenes chiquitos y me comprometí no solo ante ella pero también ante Dios yo le digo a Dios yo le digo a Dios que me dé vida fuerza y salud y mi trabajo y seguir luchando por eso porque no nos queda de otra es un compromiso para nosotros que son cosas que Dios decide y uno pues tiene que obedecer los designios de él y seguir adelante por ellos verdad pero como le repito pues ustedes ya si que fueron bendecidos verdad porque han estado recibiendo ayudas Dios sabe por qué lo hizo con usted sabe las penas que usted tiene todo el sacrificio que usted da se da don Miguel Ángel entonces ahorita pues le traemos una ayuda y habíamos pensado en ir a a cocinar aquí con sus hijas no sé si usted nos permite ¿verdad? hacerle el gran muerto y que compartamos acá todos juntos ¿verdad? porque la otra vez también venimos de comer acá y aquí estuvimos ajá y así nos comentamos mis nenes también que yo quiero les agradecer que no hay otra persona que quiera matar lo que es así Dios les ha pegado el corazón a usted y muchas personas yo les agradezco bastante no tengo no tengo como agradecerle al hermano mis palabras y llevarlo en mi mente y en mi corazón nada más de que el de él estaba ayudando ojalá y Dios bendiga a ellos que todavía no conozco y que ellos no se nos han estado ayudando pues mis hijos yo ya estoy bastante grande tengo que estar pendiente de ellos porque no no puedo dejar a nadie más y aún dejo solo porque ustedes han dado cuenta que yo tengo que estar solitos ¿verdad? pero por necesidad ¿verdad? porque ellos están haciendo cosas malas como que trabajando y lo que sí nos gustaría es de que tal vez este tuvieran la posibilidad de poder estudiar que eso es algo muy importante para ellos para que ellos puedan aprender a leer y a escribir don Miguel Ángel que eso es muy importante sí tiene bastante lo saben ustedes que yo quería poner al al baroncito al a Miguel Ángel ¿no? como lo estoy diciendo pues ahí sí que yo sí estoy bien no atrasado ya que soy sincera en decirlo no lo que a ustedes les acabo de hacer cuentas cuánto me quedo prácticamente libre de de trabajo y lastimosamente no no tengo los recursos necesarios para y si uno le apoyara al nene usted lo mandaría claro que sí bueno no sólo a él sino que la tendría que que llevar va y incluso le voy a nadie le ha dicho esto va que vea la pena y a la vez le digo vergüenza va pero las cosas que uno dice va que lo que está hecho está ahí y ya no hay vuelta de hoja y le voy a hacer honesta ella también no tiene papeles si ella es ángel la verdad ella no está reconocida no no tiene papeles ese es el problema que cuando ella me dijo lo voy a hacer me dijo bueno le dije siempre mi trabajo ha sido de todos los días yo descansaba el domingo pasaba el domingo y todo eso ella comía el perro y el perro y un montón de y los otros nene sí ellos sí todos pero yo siento que no habría ningún problema verdad solo con que usted no es lo que dice nosotros vamos a tratar la manera de eh sacarles los papeles verdad y aprovechar para que los inscriban antes de que cierren las inscripciones verdad porque ahorita en este mes es donde todavía donde inscriben sí pero ahí sí que eh en usted está la decisión verdad así que si si pudieran ayudarme con algo pues yo les agradezco a los tal y también serían ellos los que tendrían que estar más agradecidos porque el beneficio sería para ellos para ellos sí yo creo que les podríamos comprar útiles y y el uniforme verdad solo como digo solo que los van a dejar de atraer aunque son pequeños sí y la autorización de el ángel como le digo yo les agradezco de todo el corazón pues si y eso se pudiera hacer o si le estoy sincero con el problema que tengo sí sí vamos a ver cómo solucionamos esto bueno mi ángel les vamos a enseñar que trajimos hoy este bueno aquí como siempre viene los víveres los víveres y para el almuerzo creo que el pollo se quedó allá no quizás lo traje mamá será que me ayudas este de ir a lavar el pollito pero le quitas todo lo que es pellejito de gordura lo lavas solo el pollito solo el pollito sí sin pellejo no le vas a quitar el pollo bueno este fíjese que nos nos pidieron de favor que compráramos algunos trastos para que Cecilia pueda cocinar entonces aquí trajimos una tablita un pichel un cuchillo también tenedores y estos vasitos que son para los más chiquitines de la casa para que no los quiebren bueno y también en esta caja viene una estufa ¿Voy a necesitar estufa? sí la traje donde fui prendita nena fíjate que los trastos que te traigo acá es solo para que los estés con la estufa oíste si no se te van a poner se te van a arruinar bueno aquí viene una eso es una ¿como le dicen aquí? batería batería o juego de ollas como quieran decirles ¿aquí venden gas cerca o no? gas sí por allá arriba ah bueno ¿será que nos pueden hacer el favor de ir a pedir un cilindro de gas? ¿por qué? a ver dónde es de 25 libras dijo de 25 libras ajá ¿de 25 libras? 25 libras 25 libras yo lo voy a... ya nos sacan jajaja bueno lo que nos faltó fue comprar una mesa para poder poner la estufa pero la vamos a traer vos faltaste hay que apurar bueno lo que nos faltó